Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta emisión meridiana de la noticia de hoy sábado 1 de abril. Iniciamos nuestra emisión conectándonos con las informaciones que se generan desde el Tribunal Supremo de Justicia. Bien, gracias por este contacto informativo. En efecto, en estos momentos, aquí en el Tribunal Supremo de Justicia, vamos a escuchar de inmediato un comunicado que va a ser leído por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, acerca del llamado que realizó el presidente de la República Bolívar de Venezuela el día de ayer. Escuchemos de inmediato. Comunicadores sociales que se encuentran el día de hoy, después de una ardua reunión del día de ayer en el Conquejo de Defensa de la Nación, convocado de conformidad con el artículo 323 de la Constitución de la República Bolívar de Venezuela, por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Y, visto esta reunión, el trabajo que se hizo en todos los cabezas de poderes el día de hoy, porque empezamos a las 10 de la noche y culminamos 1 o 2 de la mañana en el Palacio Miraflores, esta junta directiva preparó el siguiente comunicado. El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en junta directiva, actuando en ejercicio de las atribuciones conferidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica que nos rige, emite el presente comunicado a la opinión pública nacional e internacional. El Tribunal Supremo de Justicia, apegado al principio constitucional de colaboración de las ramas del poder público en la realización de los fines del Estado, atiende al exhorto efectuado por el Consejo de Defensa Nacional. El Poder Judicial, en ejercicio de la función de la Administración de Justicia, que constituye potestad de emanación popular, garantiza la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, cumpliendo irreductiblemente con los mandatos previstos en los artículos 335 y 336 constitucionales, que le atribuyen la facultad de ser el máximo y el último intérprete de la Constitución, correspondiéndole, entre otras atribuciones, resolver conflictos entre las distintas ramas del poder público y declarar la inconstitucionalidad de la omisión del Poder Legislativo Municipal, Estadal o Nacional para garantizar el funcionamiento del Estado. El Tribunal Supremo de Justicia, en su actuación jurisdiccional, ha garantizado el Estado constitucional de derecho y el cumplimiento de los mandatos dados por la Carta Magna, y con ello contribuye a lograr el equilibrio entre las ramas del poder público, garantizando la gobernabilidad, el ejercicio de la soberanía nacional y la estabilidad democrática. Las decisiones dictadas en resguardo del orden constitucional implican la adopción de medidas destinadas a garantizar el funcionamiento eficaz de la institucionalidad democrática del Estado venezolano y la protección del pueblo soberano, lo cual no puede verse afectado o alterado en ningún caso. Las decisiones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia no han despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo han disuelto o anulado, y reconoce la inmunidad parlamentaria como una garantía de la función legislativa, con las limitaciones que establece el texto constitucional. Es sólo responsabilidad del órgano legislativo reasumir el válido ejercicio legal y legítimo de sus competencias constitucionales al acatar las decisiones del Poder Judicial y someterse al Estado de Derecho. El sistema de gobierno venezolano está conformado por cinco poderes públicos nacionales que funcionan de manera autónoma y los conflictos que pudieran existir se resuelven atendiendo al ordenamiento constitucional. Sin embargo, el Poder Judicial no demostrará pasividad ante los ataques de los cuales pudiéramos ser objeto por parte de factores nacionales e internacionales, que hoy se alzan con una vocería tendenciosa y desconocedora de la soberanía nacional. El Tribunal Supremo de Justicia, en consideración al exhorto efectuado por el Consejo de Defensa Nacional, ha procedido a revisar las decisiones 155 y 156 mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano y en tal sentido, hoy son públicas y notorias sendas sentencias aclaratorias que permiten sumar en lo didáctico y expresar cabalmente el espíritu democrático, constitucional, que sirve de fundamento a las decisiones de este máximo tribunal. Desde el Poder Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, en correspondencia con nuestro talante, ratificamos la disposición al diálogo nacional y la resolución de controversias entre las distintas ramas del poder público, conforme a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantizando la defensa de la Nación y la Constitución que el pueblo venezolano cedió para transitar el rumbo irrevocablemente que le corresponde a la historia, ser soberana, libre e independiente. Este es el comunicado que hemos presentado el día de hoy, la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia. Gracias por estar presente, por atender al llamado el día de hoy y que este comunicado sea divulgado en todo el país y, por supuesto, internacionalmente. Gracias otra vez por asistir a este llamado. Bueno, le damos las gracias a los colegas... Ha sido parte de la declaración que realizó el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Como ustedes pueden apreciar, él señaló de manera categórica que hacen caso al llamado realizado el día de ayer por el Consejo de Seguridad de la Nación, motivo por el cual señala el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia que se apegan totalmente a los llamados de este Consejo. Nosotros también podemos informarle que destacó el Presidente del Máximo Tribunal de nuestro país que no ha despojado a la Asamblea Nacional de sus funciones y tampoco de las inmunidades correspondientes. También aseguró que no se permitirá la interrupción o injerencia por parte de ningún organismo nacional e internacional ante las decisiones que se han tomado. Seguimos escuchando parte de las palabras que se ofrecen en estos momentos. Compañeros diplomáticos representados o acreditados en el país solamente fue una invitación al Vicepresidente de la República como miembro también del Consejo Federal de Gobierno. En este caso lo invitamos nosotros, la Junta Directiva, para que nos acompañara. Primero para hablar con el cuerpo diplomático, para tratar de dilucidar todo lo que ha salido o lo que se ha dicho internacionalmente del Tribunal Supremo de Justicia o lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que en el caso del Vicepresidente de la República, que se encuentra al lado de nosotros por una invitación, eso no quiere decir que no hay separación de poderes en el Estado venezolano. Como lo decía yo adentro a los compañeros miembros del cuerpo diplomático, nosotros, el Tribunal Supremo de Justicia, nunca va a tener conflicto con otro poder público. Nosotros simplemente somos el árbitro. Y en los conflictos donde se encuentren dos poderes públicos o privados, el Tribunal Supremo de Justicia como árbitro debe dilucidarlo, ese conflicto. La forma de que el Tribunal Supremo de Justicia, cualquier sala del Tribunal Supremo de Justicia, o cualquier tribunal de la República, decida a favor o en contra de otra persona, de una persona, no quiere decir que el Tribunal Supremo de Justicia se encuentre en conflicto ni con la Fiscalía General de la República, ni con la Asamblea Nacional. Lo dicho por la ciudadana Fiscal General de la República es respetable, por cuanto es una venezolana que tiene su opinión. Y ahí demostramos el talante democrático que se encuentra instaurado en el país, en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué es lo que se encuentra en la República? ¿Qué es lo que se encuentra en la República? O sea, si buscamos dentro de la condición de la República Bolivariana de Venezuela, no es la Asamblea Nacional que califica la conducta de un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Muchas gracias. Sí, por vía de excepción respondió dos preguntas. Bien, como ustedes pueden apreciar, el presidente del Supremo de Justicia, Michael Moreno, también dio la oportunidad a responder dos preguntas de los medios internacionales que se encontraban en la sala plena. Sin embargo, acotó y aclaró que ninguna institución en nuestro país tiene la potestad de poder tomar decisiones por encima del Tribunal Supremo de Justicia. Es parte de la información que se generó desde esta sala y nosotros con esta retornamos este contacto a los estudios. Adelante.